Amigos, estamos en el Porvenir donde vemos que el comercio ambulatorio ha tomado todo el parque y les explico, el Porvenir es uno de los barrios más contagiados de todo el Perú está siendo intervenido por el Ministerio de Defensa, el MinSA, la Municipalidad hemos hecho, como ustedes sabrán, el operativo Taita porque acá está la población más vulnerable y la mayor cantidad de contagiados es uno de los barrios más contagiados del país y acá es donde se ha posicionado todo el comercio ambulatorio entonces que tengan muy claro que este comercio, todos los que están acá y los que han venido a comprar automáticamente se va a llevar el COVID esto es resultado de que obviamente todas las tiendas están cerradas esta es la realidad, mientras la marra está totalmente cerrado no para el comercio, al público, todas las calles están siendo tomadas esto ya es una realidad, he venido obviamente personalmente porque uno siempre que tiene que estar viendo lo que pasa ahora les voy a mostrar rápidamente, obviamente bajando el teléfono les voy a mostrar algunas calles de cómo está esta situación pero estos son los contagios que se vienen dando este es el motivo por el cual el Perú está entre los primeros países de contagio a nivel de todo el mundo porque no le estamos dando solución a este problema esto ya es una realidad así que les muestro rápidamente cómo está esta situación obviamente pues no voy a tener la cámara arriba porque me van a reconocer van a ver constantemente personas con la mascarilla abajo esto es una realidad actual mientras las galerías están cerradas para el público todo esto sí está abierto y funcionando con ropa china obviamente y la producción nacional sin funcionar tenemos que buscar una solución de forma inmediata esto, este es el motivo por el cual no estamos avanzando la gente necesita trabajar esto ya es una realidad no hay cuarentena necesita trabajar la gente se está muriendo de hambre no se lo han tomado las calles es una realidad mejor es una realidad ordenada donde puede haber algún tipo de control esto no hay control alguno de acá así que por favor espero que esto sirva para que puedan ver la realidad que es lo que está pasando en las calles y podemos abrir las tiendas de una vez no podemos cuidar a nuestros vecinos no podemos cuidar a los comerciantes que salen a llevar todos los días los policías están exponiendo el ejército todos nos estamos exponiendo necesitamos ordenar esto claro que Dios amigos esa es la realidad la realidad que estamos viviendo comprenderás la única forma de conocerla es cuando la ves en la calle si no la vas a conocer detrás de un escritorio no se ve la realidad hay que venir en la calle y ver los problemas de forma personal porque si no nuestros gerentes también nos cuentan cualquier cosa así que por favor a todos los funcionarios les pido por favor venir acá ver la realidad para que después podamos cambiar esa realidad justamente en algo positivo